Hola, ¿cómo están? Bueno, en vista de que en Santa Marta, Colombia, el rodadero últimamente anda muy lleno, estuve buscando otras playas alternas donde ustedes puedan disfrutar un poco más del mar y tengan tranquilidad. Y encontré una playa única que es Playa Salguero. Miren, mucho más solita, también al lado de allá pueden encontrar carpitas, pero es una playa más tranquila, sin tanta gente, muchísimo más accesible en el sentido de que no va a estar tan congestionada como la del rodadero. Así que les voy a estar contando aquí qué podemos hacer y mostrarles un poquito más de la playa, porque me pareció una playa muy, muy linda, muy tranquila, a diferencia de estos días anda muy lleno el rodadero, donde no se puede ni siquiera caminar, como estar tranquilo, hay mucha gente en el mar y todo. Mientras que acá, miren, está súper tranquilo el lugar. Así que iniciemos nuestra aventura del día de hoy en Playa Salguero. Y también les voy a estar contando lugares donde se pueden quedar, que estén cerca de acá. Entonces les voy a dejar también esos datos. Bueno, yo encontré este lugar acá en Playa Salguero, donde uno puede aquí caminar por esta parte y llegar hasta el final a tomarte como la potico obligada para el tema del atardecer y todo. Así que es un excelente lugar. Y a diferencia, lo que les decía del rodadero, que por estos días está súper, súper lleno y que usualmente está lleno, esta es una buena opción para venir a este lugar en Playa Salguero. Bueno, definitivamente Playa Salguero es un lugar como para traerse un librito, descansar, bañarse con tranquilidad, sin que te estén vendiendo tantas cosas. Y bueno, ahorita ya también estoy esperando aquí el atardecer. Bueno, también les voy a estar contando dónde se pueden alojar cerca de esta playa. Y en la cajita de instrucción les voy a dejar también esa información. Ya llegué al Hotel Coral y este es un hotel donde si uno viaja por temas de negocios o de pronto quiere un hotel como simplemente para pasar la noche porque se quedó el vuelo o quiere más bien invertir como en otros planes, es muy seguro, es muy central en el rodadero. Así que les voy a mostrar todos los detalles el día de hoy. ¡Vamos! El Hotel Coral es muy central porque queda cerca a playas como El Rodadero, Playa Salguero y Playa Gaya. Y vamos a ver la habitación para cuatro personas. Miren, acá está la cama doble, acá está el camarote, el aire, el televisor. Y bueno, este es el baño con su ducha, todo, que de pronto viajaron por temas de negocios así como súper rápido. Es muy, muy central a todo, entonces es también una muy buena opción, tienen muy buenos precios. Igual en la cajita de descripción les voy a dejar toda la información. Bueno, ahora vamos a pasar a la de dos camas dobles y les voy a mostrar un poquito más. Miren, acá está una, la otra, les voy a mostrar también el clóset. Miren, súper grande para que puedan dejar todas las maletas, organizar todo. Por supuesto también tiene televisor aire acondicionado. Y vamos a pasar al baño. Miren, aquí el pan, la ducha, súper chévere. Bueno, y si vienen con varias personas, hay por ejemplo también esta otra opción, que es, miren, cama doble y este camarote que es realmente, es grande. Miren este camarote de acá, ahí está la tele. Y les voy a mostrar aquí el clóset, también súper, súper grande. Y por supuesto el aire acondicionado para el baño. Les voy a mostrar también el baño. Entonces, miren que acá hay varias opciones, dependiendo de cuántas personas vengan. Y es muy central, es muy fácil tomar transporte porque queda sobre la vía principal. Y si, por ejemplo, se quedaron del vuelo o simplemente quieren ahorrar también dinero, es una muy buena opción quedarse acá. Una de las playas más cercanas es Gaira, que también se las voy a estar mostrando, para que ustedes puedan ubicarse en qué lugares quedan cerca a este lugar. Esta, por ejemplo, es una habitación para una pareja, una persona. Esta es su mesita, también si necesitan trabajar. Ahí está la mesa, la silla, miren, está el televisor. El aire acondicionado y el clóset también es grande, para que puedan ubicar todas las cosas, maletas. Entonces, también es una muy buena opción y miren que tiene muy buena iluminación. Desde acá, como les comentaba, al frente miren que está el D1 y está sobre la vía principal. Hay droguerías tanto acá abajo, debajo del hotel, el coral, hay una droguería y al frente hay otra. Está el D1, entonces es genial porque se me necesita comprar algo que está prácticamente al cruzar la calle. Y aquí les voy a mostrar el baño. Súper lindo. Así que, excelente opción, también tienen muy buenos precios. Y en la cajita de descripción también les voy a estar dejando toda la información, porque con mi código ViajaConVí van a obtener un descuento importante en su estadía. Así que en la cajita de información encontrarán todo. Bueno, y si vienen con familia, acá hay un apartamento que es para ocho personas. Está como el área para lavar. Acá este sofá cama también se puede utilizar si lo necesitan para más personas que puedan dormir. Está la cocina, la nevera. Y acá tenemos dos camas dobles. Una por este lado y la otra por este otro. Una de ellas tiene aquí el abanico y la otra tiene aire acondicionado. Y aquí está el baño, la lucha, para que puedan disfrutar también de este lugar. Y miren que el apartamento es muy cómodo, es grandecito. Entonces aquí caben varias personas. Les voy a mostrar un poquito acá de la vista. Y este apartamento queda en el Hotel Coral, acá mirando hacia la sierra. Y está muy, muy central. Ahí están todos los utensilios, todas las cositas. Lugares cercanos que puedes encontrar en el Hotel Coral está la droguería que está aquí. Hay una droguería también abajo del hotel. Está tiendas de uno. Hay también un cajero de la vivienda en todo el frente. Y sobre la vía principal, mira que acá, ahí ya puedes tomar tu bus que va camino hacia el centro, hacia el parque de los novios. O también puedes tomar taxi. Y hacia el otro lado también es muy sencillo para irse hacia el aeropuerto. Y también tienes muy buena vista. Ahorita les voy a mostrar cómo llegar a la playa desde acá. Es realmente muy, muy cerca. Para que lo tengan en cuenta. Ahorita vamos a hacer el recorrido. Si ustedes se van caminando desde el Hotel Coral hasta el rodadero es realmente muy cerca. Son 10 minutos. Ya llegan de una vez a la playa. Y tienen todo muy, muy cerca. Bueno y aquí saliendo del Hotel Coral. Vamos a hacer el recorrido hacia Playa Gaira. Miren que al frente está el de uno. Muy práctico este tema. Así que vamos hasta la esquina. El Hotel Coral es muy central porque queda cerca a playas como el rodadero, Playa Salguero y Playa Gaira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y les cuento que hoy estoy en Playa Gaira en Santa Marta, Colombia. Les voy a contar un poquito qué podemos hacer en esta playa. Bueno, esta playa es una playa que queda también muy cerca al rodadero. Miren, el rodadero queda por aquí. Está muy, muy cerca. Es una playa un poquito menos congestionada que el rodadero. Bueno, les cuento que si ustedes alquilan la carpa todo el día, está aproximadamente en 50 mil pesos acá en Playa Gaira. Y si ya vienen solamente como en la tardecita, está en 25 mil pesos. Bueno, vi que hay dos actividades. Una que es la del bananito, la del gusanito que está a 25 por persona. Y también la jet, que están como esas actividades. Es una playa realmente muy cerca al rodadero y que también pueden disfrutar y que no está tan congestionada como en temporada alta en el rodadero. Bueno, y también está este muellecito aquí como para caminar un rato y por supuesto tomarse la foto. Si te gustó el video del día de hoy, recuerda darle manita arriba, suscribirte a mi canal y activar la campanita con todas las notificaciones porque cada semana te traigo nuevos destinos y tips para viajar. También recuerda que te voy a dejar una guía gratuita con diferentes planes y destinos para realizar en Santa Marta que vas a poder descargar. El enlace te lo dejo en la cajita de descripción. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Un besito y recuerda ver el siguiente video.